Gente, vamos con la última hora del Barcelona, vamos a ver entre otras noticias lo último sobre la final de la Supercopa de España entre el Athletic Club de Bilbao y el FC Barcelona y una gran noticia sobre Leo Messi. ¡Vamos a ello! ¡Hola de nuevo chicos! ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo a otro vídeo para el canal, vamos a analizar la última hora del FC Barcelona, vamos a ver varias noticias, por tanto te animamos a que te quedes hasta el final del vídeo y a que nos dejes un buen like. Vamos sin más dilación a analizar la primera noticia y es que de nuevo el Barça se va a ver las caras en una final con Marcelino García Toral. El Athletic Club de Bilbao dio la sorpresa y eliminó al Real Madrid en la Rosaleda. El conjunto rojiblanco jugará la gran final contra el Barcelona, un rival que ya conoce Marcelino en un partido por un título. El nuevo entrenador del conjunto rojiblanco dirigió el Valencia en el último título del conjunto Che, el que consiguió precisamente contra el Barcelona, el de la Copa del Rey. Repetirá el entrenador a su rival y repetirá también la ciudad, Sevilla. La capital andaluza acogerá el partido por el primer título de la temporada entre el Barcelona y el Athletic Club de Bilbao. Lo que no repetirá Marcelino será el estadio si en 2019 ganó en el Benito Villamarín, casa del Betis, este domingo intentará conseguir su primer trofeo con el Athletic Club en la cartuja. Así Marcelino, que ya se ha enfrentado al Barcelona con el Athletic, quiere hacer de Sevilla su ciudad talismán para de nuevo vencer al conjunto azulgrana en una final. Por tanto chicos, por un lado sí que es verdad que Marcelino le ganó la Copa del Rey al Barcelona en 2019, pero no hace muchos días el Barcelona ganó 1-3 en Bilbao en uno de los primeros partidos de Marcelino. Vamos ahora a hablar chicos de Gil Manzano y es que va a ser el árbitro de esta final. Y es que la federación ya ha elegido al árbitro que estará al frente, Gil Manzano, será quien ponga paz en el Barça Athletic. Del mismo modo, la Real Federación Española de Fútbol confirmó el equipo arbitral al completo. El balear Guillermo Cuadra Fernández será el Abar, José María Sánchez Martínez del Comité Murciano será el cuarto árbitro y Ángel Nevado Rodríguez del Comité Extremeño y Javier Martínez Nicolás del Comité Murciano actuarán como árbitros asistentes. Por tanto chicos, este será el equipo arbitral en esta final. Vamos a hablar ahora chicos del portero suplente del Barcelona de Neto Murara y es que el Arsenal sigue sus pasos. Y es que los ganas están buscando reemplazar a Alex Rumarson y ha reavivado su interés en el portero del Barcelona, Neto. Según los informes, el jugador de 25 años se unió al Arsenal procedente del equipo francés del Dijon en septiembre, pero ha tenido problemas para impresionar cuando sustituyó a Bern Leno, quien es el titular indiscutible del equipo desde hace algunos años. El internacional islandés cometió un gran error en la derrota del Arsenal en casa ante el Manchester City en la Copa Carabao el mes pasado y los ganas ahora buscan tener una competencia más fuerte para Leno. Según Sky Sports, el Arsenal está explorando la posibilidad de fichar a Neto, habiendo perdido un trato en el verano. Los ganas habían mantenido negociaciones con el Barcelona el verano pasado, pero el club español no estaba dispuesto a aceptar un acuerdo de préstamo y se resistía a pagar una tarifa de 18 millones de libras. Neto ha disputado 9 partidos con el Barcelona esta temporada, pero sigue siendo la opción de reserva de Marc-André Ter Stegen. Al hablar a principios de esta semana, Mikel Arteta sugirió que el Arsenal estaba ansioso por reclutar una competencia más fuerte para Leno durante la ventana de enero y comentó, no hay nada allí todavía, dijo Mikel Arteta, quien está recuperando a varias piezas en estas últimas jornadas de la Premier League. Neto es un portero que, pese a jugar muy poco, ha demostrado que tiene un nivel bastante alto y que tiene cualidades para defender la portería de un equipo importante en Europa. El Arsenal, al mismo tiempo, quiere seguir sumando talento brasileño a su plantilla, teniendo en cuenta que Edu, una parte importante en la toma de decisiones directivas del equipo, le gusta atraer jugadores de dicha nacionalidad por múltiples razones. Por tanto, chicos, aquí dejamos el interés del Arsenal por Neto. Vamos ahora a hablar, chicos, de Leo Messi. Y es que crece el optimismo en el Barça con Lionel Messi. A tres días de la final de la Supercopa de España en la cartuja, la presencia del capitán Cule está en veremos, pero al menos no está completamente descartada. El argentino dejó sensaciones positivas en el entrenamiento de este jueves en la Ciudad Esportiva y desde el club mantienen las esperanzas de que esté disponible para la disputa del primer título de la temporada, aunque la decisión final podría ser tomada horas antes del inicio del enfrentamiento. Ya el FC Barcelona demostró que es uno cuando está Leo Messi en el campo y otro cuando la pulga vive el partido desde la grada. Pasó ante el Eibar a finales de 2020 y se repitió en las semifinales de la Supercopa frente a la Real Sociedad en la que el Barcelona consiguió el ticket a la final gracias a Marc-André Ter Stegen para el partido de este domingo. Los culés esperan poder contar con su capitán para que dirija la ofensiva blaugrana y no se resistan tanto los goles. El diario Sport relata que las sensaciones que ha dejado Lionel Messi en el entrenamiento de este jueves fueron mejores que las experimentadas en Córdoba. Sin embargo, eso no asegura su participación en el partido en la cartuja. Los próximos días serán claves para que los servicios médicos del club azulgrana determinen si es recomendable o no que la pulga salte al campo, considerando que sus molestias son en la parte posterior del muslo izquierdo y si se fuerza podría traer consecuencias de cara al futuro. Antes, desde el diario ASS había comunicado que el de Rosario mantuvo una reunión de media hora en la Ciudad Esportiva para conocer sus posibilidades de recuperarse de una lesión de pequeño alcance en el bíceps femoral de la pierna izquierda. El medio madrileño apuntó que desde el club esperan evaluar su situación con mucha atención para tomar la decisión final, pero Messi sí entraría en la convocatoria inicial del equipo. El Barça continuará con sus entrenamientos regulares de cara al enfrentamiento en la final de la Supercopa de España, esperando contar con Leo Messi en cada uno de ellos. Los culés se ejercitan este viernes a las 11 horas y el sábado lo harán en la cartuja, escenario de la gran final a las 18 horas. El domingo tendrán una sesión de activación y posiblemente allí sea cuando se determine la presencia o no de Messi para el partido. En este sentido, los culés tendrán que esperar hasta la última hora para conocer si el argentino saltará al campo. Por el momento, su presencia es totalmente necesaria, sobre todo porque el equipo no termina de despegar cuando está en las gradas, Messi continúa siendo un jugador irreemplazable y el motor ofensivo de los culés. Por tanto, chicos, giro inesperado. Se daba prácticamente por perdida la presencia en la final de Leo Messi, pero después del entrenamiento de este jueves ha cambiado la predicción. Nos gustaría saber vuestra opinión al respecto de cualquiera de estas noticias y que por favor nos la dejéis en los comentarios, justo debajo de este vídeo. Nada más por el momento, como siempre, animaros a dejar un buen like al vídeo, a suscribiros al canal y a darle a la campanita de notificaciones. ¡Hasta la próxima!